¡Hola, hola! Mi nombre es Paulina y en este vídeo les quiero comentar qué me pareció Radio Silencio de Alice Osman. Este libro está inmerso en el universo de Herstopper creado por la autora y cronológicamente viene después de Solitario. Está publicado en 2016 y lo mencioné en el vídeo del book tag de el último libro que como un libro que me prestaron me lo prestó mi sobrina el año pasado así que ahora tenía que leerlo porque se lo tengo que devolver así que sí les voy a comentar primero de qué va el libro. Aquí tenemos a Frances y a Aled. Frances es nuestra protagonista y es una chica que está en los últimos años de lo que en Chile llamamos enseñanza media high school secundaria previo al ingreso de la universidad ella siempre súper estudiosa siempre y en actividades que potencien esa solicitud de ingreso a las universidades por eso la conocen en general por eso su grupo de amigas tiene una idea de ella de que no le gusta salir de que prefiere los estudios lo siento mi perrita X pero ella claramente es mucho más que eso su grupo de amigas la conoce más superficialmente no es nada malo pero es ese tipo de relación que tiene en general con ellas y por otro lado tenemos a Aled un joven súper reservado que también está un año adelante que perdón que frances él ya está en la universidad él ya está ingresando a la universidad tiene un dilema muy muy grande interno y además la hermana de Aled es una amiga que tuvo frances pero que de un momento a otro desapareció y ese es un gran misterio dentro de la historia este libro me gustó mucho le di cinco estrellas si no me equivoco y si me equivoco lo voy a anotar aquí pero me gustó mucho es una historia que más que la historia en sí propiamente tal como una gran trama para mí es muy siento que muy interesante por los personajes porque siento que mucha gente se puede ver reflejada en ellos y también por las situaciones puntuales que aquí te menciona hay una muy muy especial que es que es súper lamentable que a todo esto si quiere leer este libro tienen que fijarse bien cuáles son los trigger warning en español como la advertencia en resumen es la advertencia por los temas sensibles que toca y a mí el que más me me hizo como como que me sentí súper mal fue el tema de violencia familiar y me sentí súper mal con eso porque lamentablemente es una realidad y sigue pasando y eso se sigue dando y pensar que personas de cualquier edad pero en este caso estaba leyendo sobre jóvenes estén pasando por eso y en una de esas estén leyendo este libro o lo vayan a leer como que me llegó mucho mucho porque son situaciones que siento que la autora sí es ficción pero tú como adulto y adulta eres capaz de comprender que eso pasa que eso lamentablemente pasa entonces a ese nivel a un nivel más suave quizás a un nivel mucho más potente pero pasa y yo quedé como wow yo no leí las advertencias no suelo buscarlas pero cuando leo un libro por recomendación o x por lo general escucho qué temas como lo que estoy haciendo y ahora pero en este en específico no había buscado nada no había escuchado nada no sabía que tocaba este tema y igual me impresionó si debo decir lo que me impresionó quizás para algunas personas no es algo como muy fuerte yo lo encontré horrible encontré terrible de hecho y si lo han leído comentenme ahí ojalá sin spoiler para la gente que no lo ha leído ni nada si les pareció lo mismo así les pasó lo mismo como sin exagerar para mí fue como de impacto y no con el morbo así como de impacto de de breaking news ni nada no impacto de mal onda de tristeza de impotencia de persona de mierda porque si es súper lamentable pero bueno retomando desde el principio siento que francés es una una protagonista que a mí me agradó bastante primero pensé que te la presentan como eso como como esta típica estudiante que estudia mucho que es súper aplicada y que tiene una meta súper clara de lo que quiere a nivel académico a nivel de estructura de vida entonces a veces me pasa que cuando leo este tipo de personajes siento que exageran sé que hay gente súper estudiosa sé que hay gente que es súper como eso enfocada en metas y todo como yo no soy así a mí como que eso no me no me pega mucho pero a veces siento que exageran y hacen como que incluso me llega a caer mal el personaje aquí no me pasó eso siento que es súper siento que la describí en un nivel súper comprensible súper como me generó empatía no me generó ninguna ninguna mala onda ni nada ningún así como en serio así como exageración no la chica quiere estudiar quiere ingresar a una universidad específica cree que está haciendo todo eso para un futuro que ella ya tiene armado entonces sí me sonó súper me pareció súper comprensible súper como equis bien y eso me gustó porque insisto al principio pensé que me iba a molestar o equis o más que molestar no es que me llegue a molestar ese tipo de cosas pero que que no me generara nada y a mí francés me cayó súper bien súper bien porque la sentí como muy muy realista en la situación en la que te la presentan en el libro claramente quizás en otra en otra situación en otro entorno no pegaba mucho pero en este siento que fue súper bien y esa esa relación que tenía con sus amigas que les comenté al inicio que es superficial e insisto no es malo pero no es una relación donde ella se sintiera cómoda para comentarles por ejemplo un hobby que ella tenía o un gusto súper súper fuerte que ella tenía por este podcast que se llama ciudad universo y lo que le generaba que dibujaba mucho que tenía un blog de hecho que tiene un blog con las ilustraciones que hace de este programa pero ella siente que no es algo de lo que pueda hablar libremente porque hay un perfil de ella que es el que ella siente que está en el exterior que es la chica que estudia la chica que va a ir a tal universidad y eso es o sea eso es todo no es de grafía estas y todo entonces a ella le armaron un perfil y a ella de cierto modo le acomoda superficialmente pero aquí en el libro te comentan cómo vas a la interna o sea ahí va evolucionando pasa algo pasan situaciones que pasan relaciones que hacen que ella se empiece a cuestionar bueno realmente esto es lo que quiero esto es lo que quiero hacer para el futuro este ha sido como el camino correcto y como personaje me gustó bastante la sentí súper cercana yo no fui como decimos en chile no fui la matea del curso ni nada no pero recuerdo haber visto un par de compañeras como con ese perfil con ese perfil de que al resto le parecía que eran sólo eso que eran chicas que estudiaban harto y no claramente o sea como personas somos mucho más entonces me gusta este personaje porque me gusta que sea un personaje que que siento puedo estar equivocada pero que gente joven bueno y no tan joven en realidad pero cualquier persona se pueda sentir identificada siento que es un personaje con el que tú te puedes sentir muy identificado o identificada entonces eso eso me gustó bastante y me gustó también la reacción que tenía hacia las situaciones bueno había un par que yo decía con los rayos pero pero muy como muy normal todo es un libro juvenil que no por eso tiene que tener como reacciones ridículas ni nada no para nada pero si reacciones propiamente de lado o sea uno no puede pretender un una reacción con toda la experiencia de vida que tú puedes tener de adulta por ejemplo puede ser pero no es como lo más común para una edad tan joven y x independiente de eso me pareció súper bien porque se le presentaron situaciones complejas o sea no sólo a nivel interno a ella sino que al mundo que la rodea así que sí siento que que todo eso me agradó de este personaje y y por otro lado tenemos a Ale un personaje que siento que su situación y quizás el desenlace incluso puede ayudar a personas a otras personas y eso me gusta mucho insisto porque este libro es un libro juvenil entonces justo es una etapa en donde nosotras como nosotros como personas estamos aprendiendo o sea de hecho nunca terminamos de aprender pero aquí en esta etapa donde estás además pasando por el proceso de terminar el liceo la enseñanza media la secundaria y pasar a la siguiente etapa que para muchas personas es la universidad pero o sea tú sabes que eso no lo es todo o sea hay otros caminos algunos más difíciles pero ir a la universidad no te asegura no te asegura nada de hecho nada está asegurado en la vida entonces este personaje siento que incluso más que el de francés wow puede puede ayudar y puede acompañar a muchas personas y me gustan estos libros insisto siento ser tan cargante pero me gusta porque en una etapa mis perros van a ladrar lo siento y siento un cariño especial por este personaje porque me recordó a ciertas personas de mi vida y siento que tanto francés como alet son personajes que reitero siento insisto creo que soy cargante pero siento que si pueden aportar y ayudar a más personas porque ay no sé siento que son situaciones como muy muy factibles muy reales y me gustó como se como se abordaron aquí creo que la autora bueno yo leí solitario fue un libro que que no fue para mí no terminé ese libro de hecho sintiéndome pésimo terrible y siento que por los temas que trató por cómo se abordaron y por eso tenía miedo de leer radio silencio porque pensé que iba a ser algo similar siendo un libro publicado un año después pero pero no no siento que avanzó muchísimo muchísimo en lo que yo espero de un libro que toca temas como este no sé si no sé si no puedo decir que los aborda todo de forma maravillosa ni nada pero a mí me pareció que fue de una manera correcta fue una manera que insisto puede ayudar a muchas personas y por otro lado los personajes secundarios me generaron como mucha no pena no 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 es pena pero también lo sentía lo sentía por estas por estas otras situaciones que también son tan reales y es como ah rayos es como me daban ganas de abrazar eso y no me pasa muy seguido porque pero me dieron ganas de abrazar y de y eso de decir que hay cosas que pasan que van a pasar y hay situaciones de las que puede salir como que esa sensación me me dejaba cada cada página que leía del libro amé a la mamá de Frances si bien ahí estuvo poco o sea en relación como viéndolo como en un escenario muy general siento que participó poco pero no fue intrusiva no fue exageradamente una mamá como empalagosa y eso me gustó mucho porque no lo sentí sobrecargado en ese aspecto hay una situación al final que es como no sé si es el plot twist no no creo que no pero con la que uff me emocioné bastante am tendría cuidado con eso no es que no sé cómo decirlo pero spoiler pero recomiendo esta lectura teniendo cuidado en que hay temas que te pueden generar recuerdos o que te pueden afectar mucho entonces con cuidado trata de bueno hay diversidad hay salud mental hay violencia hay evolución en procesos de en etapas de vida y que cuando las vives son complejas o sea pueden llegar a ser complejas cuando no se están dando como como tú esperabas o como tú querías que se dieran pero eso no significa que no puedas avanzar ni que no sé que no puedas generar algo bueno a ello y otro punto que me encantó de este libro es la amistad siento que hace súper bien leer juveniles donde el amor romántico no es lo principal y a veces ni siquiera está pero a veces ese amor como ese amor de amistad es como que te pega mucho más fuerte y aquí me encantó me encantó la relación que se generó igual súper rápido pero X para la historia y para lo que lo disfruta y me gustó la relación que se generó entre Frances y Ale y creo que ayújala que todos podamos tener ese ese tipo de amistad como súper súper de sentirte cómoda o como con pequeños detalles me encantó eso que hacían de bueno en el escenario más privado Ale y Frances tenían un gusto muy similar de ropa como digamos un poco extravagante que para mí no porque estampados de no sé una polera con estampado de tortuga ninja X para mí eso no es extravagante X pero veámoslo como en una escena donde te ven como la estudiosa te ven como la tranquila te ven como entonces imaginarte como colorida no está en el imaginario ¿me entiendes? es tan importante creo para para ciertas dinámicas en este caso de amistad que no sé no sé me encantó es un detalle muy muy sutil pero muy tierno y por otro lado el tema de lo que sí creo que lo que me generó como X o sea para mí no y eso que era de lo de lo principal pero para mí no me generó como gran cosa fue el tema del podcast hay todo un trasfondo y al final ves como que estoy súper al final ves como ok esto es súper importante pero en general a mí como que siento que era demasiado creativo para mí yo soy muy literal entonces como que la onda creativa no no la capto mucho pero no me pareció mal ni nada creo que es un un recurso súper entretenido súper interesante además que estamos hablando que se publicó en 2016 y bueno yo igual soy mayor ya pero para mí no sé el podcast como que lo descubrí y medio descubrí porque no escucho hace dos años en la pandemia entonces como que todo eso era como que ok ok sé que sé que sé que la gente que va a leer esto sabe de lo que están hablando pero para mí era como igual sigue siendo nuevo y era como ok pero bueno detalles resumen me gustó mucho siento que es una lectura que se lee súper súper rápido y toca temas sensibles complejos que con los que hay que tener cuidado pero creo que es una buena lectura sobre todo sobre todo todo para gente joven si bien son realidades que puedes tú no haber vivido no estar viviendo y espero no vivir creo que igual es bueno tener eso en el radar porque lamentablemente hay cosas buenas y malas que pasan y no está mal porque de repente uno en la vida se encuentra con personas que que han vivido cosas similares y creo que me doy vuelta como en círculos lo siento pero sí esas cosas pasan lamentablemente las cosas malas del libro pero las cosas buenas y todo también el tema de la amistad el tema del cariño del acompañamiento es que me encanta el como describe la autora no solo en este libro sino que en general el tema de las amistades siento que como que te dan ganas o sea de haber tenido ese tipo de amistades de niña yo creo que las tuve pero me cambié tanto de escuela de ciudad de todo que las perdí suele pasar no solo si te cambias de casa ni de escuela como yo pero las amistades por lo general no sé por las que duran mucho 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 de estudios de universidad en mi caso de trabajo pero pero ojalá sí ojalá que esas amistades en esta etapa tan importante que es la la niñez la preadolescencia la adolescencia puedan tener ese ese partner o no solo uno sino que más personas y todo me estoy yendo por las ramas así como desde que inicié el video pero sí no quería dejar de grabar lo que me pareció me gustó mucho me gusta mucho la onda de este libro en particular me dio pena también pero lo disfruté más que la pena que me generó si es que eso tiene sentido cuéntenme si lo leyeron si le generó como la misma sensación que a mí con las partes sensibles y no sé creo que de Alice Osman solo me falta leer Nicky Charlie que se lo regale a mi sobrina yo creo que le regalé libros como para pedirse los prestados después porque ese es otro que le tengo que pedir prestado y no sé qué otro libro leí Herstopper toda la saga que está publicada el anuario solitario no sé qué más me falta si me pueden recomendar si es que me llega a faltar algo porque sí me gusta bastante lo encuentro como súper tierno y que a la vez trata temas súper delicados delicados pero muy 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 reales muy reales a nivel positivo y negativo entonces siento que son buenos libros y buenas historias para que lo lea cualquier persona claramente pero sobre todo gente joven así que con esto me despido espero que este comentario no reseña no sé es como muy pretencioso pero que este comentario haya tenido algún sentido en algún momento del video pero sí así soy yo por eso le tengo miedo a las reseñas soy un pelín dispersa pero bueno comentenme insisto si lo leyeron si les gustó qué les pareció si lo quieren leer y eso nos vemos el otro domingo el otro miércoles cuando suba video les invito a seguirme en instagram que es pauliesdelsur ahí publico en historias todos los días en los post no soy muy muy activa pero ahora voy a comenzar a como estar más presente pero las historias siempre hay siempre actualizo de lo que estoy leyendo y todo y eso muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente video chao bueno y lapso final siento la luz pero grabé en la tarde estoy grabando en la tarde y siento que de a poco ha ido como oscureciendo pero eso chao y y y y y y y